Doctor, en ese sentido, si el hospital no cuenta con las vacunas contra el polio, ¿un paciente puede recurrir a una botica o a una farmacia a comprar estas vacunas y posteriormente, de repente, a su médico de confianza poder, digamos, inmunizarlo? Bueno, eso no es recomendable. Ni las boticas ni las farmacias están en facultad de hacer ese tipo de pedido ante un paciente que lo solicite. Hay clínicas, hay instituciones particulares que pueden aplicar la vacuna porque la vacuna es vendida solamente por algunos laboratorios. En Perú hay dos laboratorios que traen las vacunas, que es GlaxoSmithKline y el otro es SanofiPaster. Uno es americano, alemán y el otro es francés. Estas vacunas tienen todos los controles de calidad y pasan por todo un sistema de conservación de la vacuna para que no pierda su poder de protección. Y luego tienen que ser recepcionadas en un ambiente donde reúna los requisitos. Vale decir, tiene que haber un ambiente especial solamente para las vacunas que tengan una temperatura entre 2 a 8 grados para que no se puedan alterar sus propiedades de defensa. Con esos requisitos, pero solamente los laboratorios tienen inscrito a un grupo de clínicas, de centros médicos y consultorios para que puedan ser proporcionadas dichas vacunas. ¿Ya es recomendable entonces, doctor, que los pacientes vayan o recurran a una farmacia o una botica? No, no, no es recomendable. Ellos lo podrán tener, pero ¿quién lo va a poner? Ahora, un niño para ser vacunado tiene que estar en condiciones adecuadas. Por eso es que debe pasar en el hospital. Usted ve, primero pasa por consultorio de pediatría y luego inmediatamente el pediatra da la orden para que se ponga por la enfermera que está en el tópico de inmunizaciones. En cambio, si no pasa un niño, ¿qué garantía hay? Que el niño esté con vómitos, con diarreas, con fiebre. La mamá a veces no se da cuenta que en ese momento está con un proceso y la vacunan. La vacuna no va a tener ningún valor, no va a defender nada. ¿Qué sabía entonces que darle, doctor, a las mamás que quieren poner esta vacuna contra el polio, que es bastante importante? Claro, las mamás tienen, como todo padre, tiene el apoyo del Ministerio de Salud y de Salud para ponerse la vacuna, pero los padres pueden decidir, como padres responsables, ponerle la vacuna completa a sus hijos, decirle al Ministerio de Salud, sabe que tiene la vacuna o no tiene la vacuna, entonces no le pongas esa, yo la voy a conseguir en una clínica o un establecimiento que me dé las garantías y colócame el resto del esquema de vacunación, porque es mi hijo, yo no lo puedo tener expuesto a la presencia de un virus que podría potencialmente producir algún daño irreparable muchas veces en la criatura. ¿Es muy importante, doctor, una clínica? ¿A dónde recurrir? Claro, las clínicas no ponen la polio sola, ponen la exavalente, porque vienen las 5 más la polio en una sola puesta, entonces por eso es que el costo es más elevado, pero ya te evita, además puede ser elevado en este momento, pero la salud y una enfermedad de esa naturaleza no tiene pues un costo, imagínate, una criatura, un ser humano que tenga limitaciones para desplazarse, habiendo nacido sano, entonces tiene sus peros. Entonces yo creo que los papás tienen que recibir información, busquen información los papás para que estén seguros de qué cosa es esta vacuna, para qué lo protege, y ir a sitios de confianza o lugares que reúnan las condiciones para que sean protegidos adecuadamente.